Le voy a hablar un poco de nuestro invitado, es alguien que ha estado ligado a la ciudad de Barranquilla desde 1973, cuando vino como refuerzo para el equipo del Junior como volante de marca. A partir de allí su historia con el equipo comenzó, dándole no sólo glorias como jugador del Junior, sino también como su técnico. Vamos a darle la bienvenida al profesor Julio Abelino Comezaña, un barranquillero nacido en Montevideo y cuyo amor por Barranquilla es innegable. Bienvenido profesor a Programa Satélite. ¿Cómo se encuentra hoy? Buenas tardes para ustedes, para los oyentes. Bueno, mi agradecimiento por la invitación. Me encuentro bien, en general bien. Excelente. Profesor, le tengo que hacer esta pregunta. ¿Usted de verdad se siente un barranquillero? Porque usó una frase, que usted es un barranquillero nacido en Montevideo. Lo que pasa es que yo no sé, digo, yo nunca me he puesto a pensar si me siento barranquillero. Lo que yo me siento muy bien en Barranquilla, siempre estando en el Junior, no estando en el Junior, viviendo acá, yo encuentro mucho cariño, mucho afecto, mucha facilidad para relacionarme. Yo no soy una persona, a ver, especialista en relaciones. Porque de pronto la gente dirá, bueno, pero como es años, tantos años, por la cantidad de amigos, de gente. Yo conozco gente, pero no tengo una vida social amplia. Claro, claro. No tengo, yo pienso que mi vida social debió ser mejor. Pero bueno, la característica de cada uno es así y yo he estado en mi trabajo. No lo he mirado como una oportunidad de ganar, conseguir relaciones. Y como dice a veces la gente, bueno, pero te relacionás bien, conoces personas que te pueden ser útiles. Es decir, yo nunca lo he mirado así, no, para nada. Y es que me imagino que cuando se es técnico del Junior y cuando hay subidas y bajadas, ¿verdad? Se necesita manejar con cierta inteligencia y con estrategia los comentarios positivos que quiere que usted recibiría y los comentarios negativos que definitivamente no. Poner la distancia. Exacto, poner algo de distancia. Pero, ¿cómo hace usted para blindarse de todo ese negativismo? O, ¿cómo recibe el positivismo? Bueno, yo diría que, como yo no sé, las demás personas, todos somos diferentes. Pero yo creo que a mí me pasa como a mucha gente, o a todos nos pasa en algún momento, que a veces muchos elogios, uno dice que no, pero lo pueden llegar a confundir a uno, ¿verdad? O a adormecerlo, a dejarlo tranquilo. Yo sí tengo claro que para mí es mucho mejor cuando tengo las cosas en contra que cuando las tengo a favor. Eso sí lo tengo claro. Porque siempre hay algo de las cosas en contra, o las derrotas, o las cosas que no salieron bien o algo. Eso me pone alerta siempre. Yo creo que a todas las personas, aquello que no nos deja contentos, que nos tiene intranquilos, nos tiene alerta. Y a veces los seres humanos, cuando estamos bien o muy bien, nos sentimos un poquito sobraditos. A veces, yo no estoy grande para eso, pero atravesé, claro, en las etapas de jugador y muchas etapas de entrenador, de pronto uno cree que descubrió el fútbol y el fútbol se descubrió hace muchos años. Entonces, como a cualquiera, pero yo sí trato de dominar eso por todos los medios. Y es decir, no me siento, yo me da la sensación que me siento más cómodo en la crítica que en el elogio. Porque cuando se me arriman y en los aeropuertos y en todos lados, no, que usted es esto, que usted es, no sé, es un fenómeno. Algo nunca he visto y yo quiero salir corriendo. Yo no sé, no me da. Hay un técnico de fútbol americano en Estados Unidos, Lou Holtz, muy famoso, que dijo, nunca eres tan bueno como cuando dice todo el mundo cuando ganes y tampoco eres tan malo como dicen cuando pierdes. Claro, y es así, es así, pero uno es tan bueno como se cree que es, de eso sí no tengo duda. Y cuando uno logra, logra en las reflexiones internas esas que uno hace en determinadas etapas de la vida, y uno dice, bueno, ¿quién soy yo, no? ¿Cuáles son mis capacidades? ¿Cuáles son mis virtudes? ¿A dónde soy más débil? Y uno va aprendiendo a conocerse y a darse cuenta que a veces los éxitos, cuando llegan los éxitos, que a veces llegan de golpe así una cantidad de cosas, y uno dice, bueno, y entonces uno le da para atrás y dice, bueno, esto es el premio a la perseverancia, al esfuerzo, al no dejarse derrotar, al estar siempre con un reto por delante, y bueno, y algunas capacidades que todos tenemos. Yo digo, todos somos buenos para algo. Lo que pasa es que muchas veces nos pasamos la vida, nos pasamos la vida haciendo, no encontramos ese algo, y nos pasamos la vida renegando porque estamos en algo que no nos gusta, y yo a veces digo, bueno, pero ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que te gusta? A ver, contame. No, no sé, tendría que ver y... Bueno, pero entonces primero dedicate a ver qué es lo que te gusta, lo que te apasiona, y apuntale a eso, y trabajá para eso. No espere sentado, trabajá para eso. Así es. Bueno, pero usted ha sabido blindarse de esas cosas, pero ¿su familia? ¿Su familia se afecta? Yo me he blindado, pero he sufrido mucho también, me he blindado de aquí para afuera, pero ¿y mi familia? Bueno, mi señora, de allá desde, yo diría, de la época del Romelio, allá por el 75, 76, no sé qué, se iba al estadio y un día me dijo, vine a mi casa y me dijo, yo no voy más al fútbol. ¿Por qué? Porque no me gusta lo que te gritan a vos y a los demás, y no me gusta y no me lo aguanto más. Y desde ese día, cada vez fue saliéndose más hasta el punto que ella no escucha los partidos, nada, ni ve los partidos ni nada, y no quiere ni que la llamen a decir, le van ganando ni van perdiendo. Si alguien la llama, si alguien la llama, no le habla más, ya listo, ahí quedó. Y ella sabe, me dice, si me llamás, es porque ganaron, y si no me llamás, ya sé que estás molesto o aburrido o cansado o lo que sea, entonces ya sé que perdieron. Y bueno, yo esas cosas, por ejemplo, no me doy cuenta, pero seguramente mis estados de ánimo hacen que me aíble cuando las cosas no se dan, me aílo y me encierro en mis cosas y la cabecita siempre pensando que perdimos, que por qué perdimos, que teníamos que haber hecho esto, que no teníamos que haber hecho lo otro. En fin, yo no sé si le pasa a todos, yo creo que le pasa a la mayoría de la gente eso. Sí, no, incluso el profesor Zurdo López nos comentaba algo parecido, él se aislaba cuando lo entrevistamos acá, él comentaba eso, que él prefería no tomar tan a pecho lo que se decía, sino pasar la página y comenzar el nuevo proyecto. Claro, pero yo creo que eso, hay cosas, hay muchas cosas que uno, me están escuchando, sí. Sí, perfectamente, perfecto. Hay muchas cosas que uno las lee por ahí, ¿verdad? Las lee por ahí y uno después las repite a veces, pero no las interioriza, no las utiliza para sanarse interiormente. Lo que sí yo he dominado de no tener este, de cuando me hacen una crítica, digamos, que no es una, no es una ogresión, ni es una ofensa, ni falta de respeto, ¿no? Hacen una crítica, no lo tomo, es decir, no tomo represalias, no estoy viendo un enemigo, a veces digo, bueno, no tiene información, no sabe lo que está diciendo, pienso yo para mí. Y paso de largo, y vuelvo y la veo a la persona y lo saludo y sigo viajes, no. Como, en otras épocas no, en otras épocas cuando decían algo, ahora alguien dijo el otro día de que yo estaba con, que yo tuve una enfermedad grave del corazón, así de golpe, en la televisión. No puede ser. Y yo digo, yo casi agarro, no sé, no tenía teléfono, no tenía martillo, algo, no sé. Le iba a dar al televisor si quería agarrar por teléfono para decir, pero no seas atrevido. Porque hay personas que dicen unas cosas que uno dice, bueno, pero, ¿de dónde lo sacó? Pero son las, digo, los que estamos en el medio de, entre dos fuegos estamos siempre. Yo siempre digo que sí, conmigo tengo la hinchada dividida. Sí. La mitad me recuerda a mi mamá y la otra mitad a mi papá. Bueno, y con Abel González Chávez, pues, él fue bastante fuerte en sus críticas, pero creo que ustedes siempre que se encontraban había un respeto mutuo. Bueno, yo no te voy a decir algo. En este caso yo, cuando hablo de algún tema, me gustaría hablar en profundidad. Sí. Este es un caso muy especial porque Abel González fue tu papá. Sí. Yo tengo una buena relación también con tu hermano, con él, de hace muchos años. No nos vemos casi nunca, pero sí tenemos una relación sana, buena. Sí, claro. Y a mí no me gusta hablar de las personas cuando no están. Sí. Y Abel no está. Y Abel no está. Entonces yo no quiero hablar nada, ni quiero entrar en detalle ni nada. Está bien. Lo que sí que yo jamás, 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 este, se me ocurrió ir a buscarlo, ir a decirle, ah, no, lo veía y lo saludaba, porque yo trabajé con él, él fue gerente del club, y lo, hola, ¿cómo estás? ¿cómo te va? Y él me saludaba, yo no tenía una amistad ni una relación cercana con él. Sí. Pero nunca, nunca, nunca. Bueno, profesor, hay una anécdota que Abel González contó, que yo quiero que usted la escuche, y que nos dé su respuesta, porque él la contó muchas veces. Pero nunca hemos escuchado al lado suyo. Pero nunca hemos escuchado a su lado, entonces vamos a ponérsela para que usted nos dé su respuesta al comentario que Abel González hizo hace unos años atrás. Está el estadio lleno, pero va hasta la bandera, como siempre. Y un amigo de nosotros, odontólogo, el doctor Sirene, que era el odontólogo de los niños de los jugadores, y los jugadores mismos lo visitaban a su consultorio, y yo veo que el junior no sale, y la gente, ah, aplaudiendo, y allí me voy para el camerino, y está Julio Gomesaña y Silva Pacheco atrincherado con todos los jugadores, que ellos no salen, que no salían al partido si no quitábamos a Lucho Sirene de donde estaba, porque él se sentaba en un mesón que había, es decir, casi cerca de la pista atlética. Pero cómo van a hacer estas agentes, oye, este es el odontólogo de los hijos de ustedes. No, 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 es que él es salado, dijo Julio. Voy a poner a decirle, doctor Sirene, quítese de ahí porque es salado. Tuve que acoplar mi recurso. Libretear la vaina, relibretear la vaina. Y le he dicho a Lucho Sirene, doctor, los jugadores están preocupados por usted, porque creen que puede darle un balonazo a él. Usted está en la intemperie ahí en esa vaina. Sí, vengase para acá. vengase para acá con nosotros acá en la banca directiva él me quedó mirando como que no se creyó mucho la vaina pero claro, se fue con nosotros se sentó allá en la banca técnica donde nos sentábamos nosotros los empleados y directivos del Junior se puede imaginar, yo tenía 29 años, tenía como un año 8 meses de experiencia usted imagina enfrentarme yo a ese público y que el Junior, que el equipo no sale ese compromiso yo desde luego yo estaba bastante asustado y la cara de Julio y de cuando salieron ellos tenían una cara con una determinación que en su rostro leí la determinación de no salir era casi como una huelga yo no sé si era una mamada, por eso creo que Julio me mamó gallo bueno yo no sé, él siempre pensó que usted le mamó gallo en ese caso, no sé si lo recuerda pero él lo recordaba siempre bueno yo, el primero yo, el doctor Sirene este, nunca fue odontólogo de de mis hijos ni nada, yo no recuerdo eso segundo el doctor Sirene era un señor este que yo nunca tuve digamos una relación así cercana conocía como los médicos del junio siempre como era el doctor Rolón como fue el doctor Rondón este el otro Zawadi que era el doctor Sirene nuestros hijos Faisal como el doctor este Isa Bouchaire extraordinario gente extraordinaria nunca el otro Bouchaire que también murió el urólogo Luis y yo digo pero gente maravillosa que hasta con las familias teníamos una buena relación todos yo jamás hemos ocurrido pero a ver era bueno contando esas historias cuando decirle decirle a alguien ponerlo contra la pared y decirle en vez de decir una grosería armaba una historia de esas con una era genial para eso y entonces dejaba el mensaje tirado ahí y la gente dice que sinvergüenza estos tipos nunca nunca había el doctor Sirene en la cancha nunca de pronto sí no sé pero yo no era tampoco una persona de agüero ni de decir culano es alado ni nada jamás 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 no bueno pero bueno Abel tenía esa fantasía y esa cosa para para armar bueno decía tanto decía tanta yo me subía un taxi en Barranquilla y y iban con la radio prendida y estaba hablando Abel y bueno era una un programa interesante que yo lamentablemente no lo escuchaba porque no lo no lo quería escuchar porque no quería este si yo sabía lo que iba a decir siempre todos los días un poquito todos los días a veces más que el día anterior pero siempre dale y no lo escuchaba pero subía un taxi y me encontraba con que iban hablando escuchando y estaba hablando Abel y entonces yo le digo siempre le decía señor si usted me hace un favor y baja el volumen del radio le agradezco hasta que yo me baje y si no yo me bajo antes y usted sigue escuchando y la gente se reía y me dice Julio pero que te pasa con Abel cual es el problema que siempre te está dando ese era todos los santos días que yo tomaba un taxi bueno eso es tremenda anécdota tremenda anécdota claro es algo que yo yo me acostumbré a vivir con eso no pero la gente que me llamaba decía Julio pero como permití porque no vas allá a buscarlo a la radio yo soy medio medio también loco y yo me imaginaba el espectáculo siempre yo digo yo allá pegándole en el vidrio en la puerta de la emisora gritándole a Abel Gonzalo no tiene sentido sí listo si él dice lo que dice dice bueno ya que voy a hacer así es así es y cuando lo encontraba no no yo sí tengo yo creo tener claro yo creo tener claro porque esa esa situación pasó después de de un no acontecimiento de una invitación que yo tuve de Abel para reunir y conversar cosa que nunca habíamos hecho jamás este y y charlamos de algunas cosas allí y yo de pronto en ese momento yo no 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 él me hizo algunas propuestas de cosas interesantes pero que yo no como yo estaba en mi tarea de entrenador yo no iba a hacer no podía ni hacer ni intervenir nada y de pronto no sé si de ahí se enojó pero no sé yo nunca pero yo nunca tuve con Abel una algo que generara esa animaversión porque era una cosa permanente era como metódico era como la gotita de agua todos los días porque las cosas buenas las cosas buenas la gente no viene a contártelas pero las cosas malas malas digo que le dicen a uno algo nunca falta quien te la cuenta yo jamás yo jamás iría a decirle a alguien vos sabes lo que están diciendo de vos o lo que dijo no si tengo algo que no me gusta agarro a la persona que lo está diciendo y le digo escuchame ¿por qué está diciendo esto de fulano de tal si vos no lo conoces o no es así ¿por qué? si yo no creo profesor no debo el cuento el chisme porque el chisme siempre llega agrandado si yo no creo que la intención él era algo personal definitivamente era una diferencia puntos de vista diferentes pero profesor yo creo que una percepción que la gente tiene quizás erróneamente es que quizás usted es una persona supersticiosa usted se considera una persona supersticiosa no al contrario para nada para nada es más yo hasta el tema hasta el tema religioso soy respetuoso de todo tengo mis creencias y tengo mi fe en lo que creo y jamás discuto con alguien yo veo a la gente arrodillada rezando empieza el partido y rezan en la mitad de la cancha y van se levantan de la cama y rezan y después cuando los veo como se comportan yo digo mucha madre reza peca y empata como es me entiendo todos los días están rezando y después cuando se comportan en algunas situaciones primero me parece que son muy parecidos a Dios y después cuando los veo como actúan digo bueno pero este es el diablo entonces yo tengo mis creencias repito no soy practicante no voy a a mí a mí si yo voy caminando por la calle y tengo ganas de estar tranquilo o algo y veo una iglesia soy capaz de meterme allí adentro si no hay nadie y quedarme allí adentro dos horas solo porque creo que uno encuentra la paz y el silencio y la tranquilidad no sé es una cosa muy especial que yo siento allí adentro pero yo no soy de ir a la misa no soy de estar pidiendo porque qué más voy a pedir de todo lo que he recibido en mi vida qué más puedo pedir bueno tal vez salud es lo que uno más pide pero lo tengo siempre siempre me lo dan yo no creo que me lo vayan a quitar ahora el día que me lo quiten que me lleve eso sí que me lleve rápido que no me dejen ataleando te habla Mateo Guedes una pregunta ¿qué te sigue motivando? porque como tú dices ya la vida te ha regalado tres títulos con el Junior una Copa Águila también éxito como jugador ¿qué te motive a seguir? ¿cuál es la próxima meta que usted tiene? ¿sabes qué pasa? que cada vez que uno gana un campeonato yo siempre he sentido lo mismo y pasan los tiempos y siento lo mismo de pronto algunas situaciones uno las las siente más profundamente pero yo termina y ganas el campeonato y me quedo pensando después digo pensar que esto era todo esto es todo yo lo sentí cuando me tocó con Millonario ganar no sé no me acuerdo bien como me llegó sí pero una cosa más fría pero con el junio en el 77 que fue en Bogotá me acuerdo que llegamos a la concentración al hotel Cordillera y estaba vino la bruja Verón a la habitación y yo estaba tirado en la cama allí y había gente afuera del hotel y no sé qué y ya tiraron la cama y yo me acuerdo que le dije a Verón se sentó ahí y le digo Juan y esto es todo vos que ganaste tantas cosas esto es todo porque yo te digo me siento como vacío es como no sé vacío y este y me dice es así Julio me dice es así uno lucha por conseguir algo y después que lo conseguiste das cuenta que de pronto eso no era todo lo que querías conseguir o que querés conseguir más cosas y entonces aprendí a convivir con eso y y me gusta después de ganar un campeonato algo si puedo quedarme tomando un vino con alguien de los afectos de uno cercano y acostarme a dormir yo es más los últimos campeonatos que hemos ganado y todo yo no siempre me vine al otro día no he querido venir ni en el vuelo charter ni nada dormir descansar tranquilito este no y bueno y ya los dos días yo sé que tengo que ganar otra vez a los dos días hay que ganar nadie resiste nada hay que ganar el otro y la cuarta y la quinta y la séptima y la última hay que ganar siempre entonces como como el propósito de un equipo de fútbol es la gente hay que estar siempre preparado luchando y trabajando para darle a la gente lo que la gente quiera así es esa es la felicidad punto no hay más profe buenas tardes le habla Benjamín Gutiérrez periodista de este programa bueno profe usted ha tenido en sus manos la oportunidad de dos etapas muy importantes de Teófilo Gutiérrez cuando empezó y ahora yo recuerdo que usted en un partido con Santa Fe dijo recuérdame nunca sacar a mi 9 y también usó una frase donde dijo Teófilo el mejor jugador de Colombia todavía se sigue manteniendo en esa frase profe bueno yo siempre si hay que ver en qué momento lo dije verdad yo recuerdo que no me acuerdo bien el momento pero algo lo debo haber dicho por allá en el 2008 2009 cuando él apareció que dije Teófilo y 10 más y todos se reían y este y y después en alguna otra oportunidad porque él después se fue de acá anduvo por muchos lugares y y ya no hablábamos tanto de Teófilo y ahora al regreso este que tuvo momentos brillantes brillantes mostrando pincelada de su juego de su inteligencia para jugar de lo que tiene todo este y y es y es cierto y ahora en este momento Teófilo ha cumplido 35 años está para seguir jugando pero hay cosas que que ya ponerlo a hacer algunas cosas me parece que hay que tener cuidado porque este algo de que hacía antes ya no da respuesta pero tiene otras cosas que le han dado los partidos los años la experiencia y entonces cuando él corría 50 metros y hacía algo en este momento corre 5 o da dos pasos y hace lo que hacía corriendo 50 metros es decir se adelanta al juego tiene en su en su cabeza todo el en su cerebro el bagaje de la repetición de muchas acciones de juego que él resuelve rápido él no él no él no gana por velocidad hoy por velocidad de desplazamiento pero gana por malicia por conocimiento por velocidad de decisión por velocidad de ejecución en corto en vez de parar la pelota juega un toque de pronto y mete un pase y todo el mundo se sorprende entonces tiene esas cosas que los que conocemos el fútbol de la cancha siempre es una ventaja así que estando en buenas condiciones Teófilo es un hombre muy importante para cualquier equipo Profe ¿Qué extrañas de esos entrenamientos de estar usted con sus jugadores y cómo ha sido la dinámica de quizás mantener el contacto con ellos remotamente? Extraño extraño todo lo que es afectivo aunque vuelvo y repito no soy una persona demostrativa muy demostrativa de mis sentimientos salvo en cortadas ocasiones o de pronto los vi a través de hechos de acciones entonces la gente dice bueno y este loco ¿qué le pasó? mira me llamó o no sé qué o me dio un abrazo es decir me cuesta eso me cuesta eso y pero me gusta ver a los jugadores todos los días porque yo cuando los veo digo yo no sé si todo el mundo lo tiene yo tengo una sensibilidad que yo me doy cuenta que la tengo que es muy especial y y digo si yo estoy sentado en el aeropuerto tengo tiempo y eso y estoy y me pongo a mirar a la gente y yo digo aquella persona tiene un problema aquel está contento el otro algo le está pasando es decir me doy cuenta porque los observo y los gestos la gente todos mostramos como estamos y y con los jugadores me pasa lo mismo yo veo llegar a los jugadores me gusta estar temprano en la práctica que llegan los voy viendo que actitud traen que gestos hacen estar con ellos pelear con ellos peleamos y discutimos cosas en fin este todo ese el diario vivir la cercanía con los jugadores este yo creo que es la parte más bonita de esta profesión ¿no? y de juego estar con los compañeros y son las cosas que no por ejemplo que no ve la prensa cuando están criticando tus decisiones esos momentos íntimos que ustedes tienen con sus jugadores que yo me imagino factura muchas veces en tus decisiones en la cancha sí porque porque el fútbol yo yo creo que este que uno no puede mantener alejados y ajenos a una decisión a quienes se ejecutan las acciones en la cancha si hay 11 jugadores o 15 jugadores que van 16 que van para un partido este y no compartimos el tema es complicado porque yo de pronto cuando estaba más joven lo hacía pero después me di cuenta que cuando el equipo salía a la cancha yo no yo a veces decía bueno pero los jugadores estarán convencidos de hacer lo que van a hacer porque uno impone cosas o dice cosas y el jugador dice bueno el entrenador dijo lo hago y eso no es bueno lo que interesa es que cuando el equipo sale a la cancha aunque después no metan 5 goles a 0 que cuando sale a la cancha el equipo esté convencido que eso que van a hacer es lo mejor ese día ya después si las cosas no salen no se dan bueno pero salimos convencidos porque si no no tiene sentido que 11 jugadores 4 piensan que está bien 3 que está mal pero siempre se generan discusiones entre los jugadores con nosotros o opiniones o algo no están de acuerdo no no en eso no hay ningún problema profesor y bueno ya para terminar con nuestra entrevista le quiero hacer la siguiente pregunta el día que usted decida retirarse ¿cómo le gustaría que lo recordara? yo siempre he pensado cada vez más a mí no me gustaría lo único que no me gustaría es que me extrañaran porque cuando a uno lo extrañan a mí me quedaría la sensación que no ayudé que no enseñé porque si yo me salgo a veces me da me da me da me da cosa yo me voy por ejemplo o me sacan y me voy la cosa y después no funciona y a los 3 meses vuelvo aunque la gente no lo crea muchos dirán uy Julio se debe estar satisfecho porque como lo sacaron y ahora lo trajeron y están ganando y para mí es lo contrario yo me siento muy mal me siento muy mal porque porque cuando me voy me gustaría que todo el mundo sepa y piense de que hay otra persona que llega y que viene con una mochila cargada con sus ilusiones con sus esperanzas con su deseo de triunfar de venir al Junior voy a ganar y a mí no me alegra que alguien se vaya y yo sé que cuando yo me ha tocado irme o me han sacado hay mucha gente que se alegra o cuando pierdo se alegran y hay mucha más gente que se alegra cuando gano se alegran quieren que gane y cuando pierdo sienten o sufren como yo yo sé que es así pero como los seres humanos siempre estamos mirando a ver quién quién se enoja o quién se alegra porque perdiste y quién te tiene rabia porque es propio del ser humano nunca hay mil personas dos mil tres mil que te están gritando cosas feas en la cancha y hay treinta mil que no dicen nada están en silencio o sea que te están apoyando Probe una pregunta más cuando tú te vas y a los tres meses te llaman ¿por qué usted contesta la llamada del Junior después de esos tres meses afuera? bueno porque cuando me llaman si a mí me llama Antonio Char o si a mí me llama Fuachar yo no no digo ¿por qué no le voy a contestar el teléfono? porque a veces a mí me han llamado a veces para preguntarme por un jugador para preguntarme por un entrenador para preguntarme muchas cosas tanto yo en otros clubes me han llamado a preguntarme cosas es decir pero como una información además de que ellos son dirigentes del club dueños del club y yo el entrenador yo pienso que hay una relación de muchos años del año 73 que nos conocemos familias todo todo aquí y en Uruguay y entonces escucha son los amigos que a veces que a veces nos peleamos o no nos entendemos y listo y bueno el dueño dice bueno que se vaya después viene de vuelta y otra vez yo digo no ya está bueno ya me voy después otra vez y en eso hemos andado hasta ahora ¿no? eso no bueno dicen por ahí que el que se despide mucho es porque no se quiere ir bueno y posiblemente es que en el fondo usted no se quiere ir de Barranquilla porque le gusta estar aquí no yo ya bueno eso yo ya me vine aquí a vivir el año pasado fue que volví yo ya había estado y bueno y me había ido al Uruguay cuando me enfermé y me vine acá este ahora y ya me quedé acá entonces yo sé que habrá un momento cualquiera este que yo no estaré más en el Junior ¿verdad? porque las cosas también llegan días que ya está bueno y que el estar viviendo acá es diferente a cuando no vivo acá porque cuando no vivo acá y pierdo este y me tengo que ir al aeropuerto solo para allá con la maleta mi familia está en Uruguay o está en otro lado y entonces es ese momento nada más y después me fui y me fui pero vivir en Barranquilla y ser el entrenador del Junior ganando o perdiendo es muy bravo lo es influye mucho en la vida de uno definitivamente la vida social de uno influye si gano porque gano y si pierdo porque ni es bueno ni hablar porque pusiste otra vez fui aquí a comer a un lugar voy a un lugar tranquilo allí y había gente cenando todo y yo estaba con mi señora con mi hija y con la niña la nieta y estábamos cenando y de pronto se levantó un señor mayor con su esposa y otra no sé una hija o algo iba bajando así y yo vi que dejó pasar a la señora y a la hija todo primero y se quedó un poquito ahí antes de empezar a bajar y me dijo bueno le iba a decir algo pero como está con la familia y yo ¿qué le digo al tipo? le tengo que decir empujarlo por la escalera si le preguntan le iba a decir algo pero como está con la familia me iba a gritar y decir algo yo no sé qué me iba a decir no está bien gracias le digo está bien y lo entiendo hay que tomar dos copas extra de vino lo entiendo lo entiendo porque a mi padre nos pasó muchas veces cuando salíamos a comer y mucha gente se acercaba y le decía cosas o a felicitarlo o a criticarlo pero con la familia es como un es un gran colchón es un problema con mi familia ha sido delicado el tema porque los hijos son los hijos de y los muchachos cuando van creciendo quieren hacer su vida no hacerla porque es el hijo de fulano de tal es una situación brava para los hijos es tremendo es tremendo y sobre todo cuando comparten la misma profesión es todavía más difícil ser mejor que el padre madre mía no existe lo mejor es tratar de buscar su propio su propio curso su propio estilo es lo importante hay que hacer el camino y uno como papá yo siempre digo uno debe en lo posible mirar en la distancia mirando y yo siempre digo si a mi me preguntan mi opinión con respecto a algo cuentan conmigo con mucho gusto pero yo trato siempre de no estar interviniendo veo de lejos miro todo pero no intervengo mucho porque uno lo que quiere yo a veces digo uno quiere que los demás sean uno o yo quiero ser a través de los demás sí es decir quiero que mis hijos hagan porque a mi me gustaría que mi hijo hubiera jugado al fútbol que el otro hubiera sido ingeniero que el otro no, no pero no es lo que a mí me gusta así es es lo que le gusta a ellos así es así es estamos totalmente de acuerdo son temas muy profundos que darían para mucha sí, no, no yo creo que terminaríamos toda la tarde charlando con usted hay que dejar algo para la próxima vez hay que dejar algo para la próxima vez y sin hablar de la pelota y sin hablar de fútbol sí, sin hablar de fútbol así es así es bueno profesor Comesaña muchísimas gracias por estar con nosotros de verdad ha sido un placer que hayas estado gracias por la invitación y no ha sido agradable y lo de hoy este antes la verdad que yo son tantas llamadas y esto y el otro y llama yo no, comprensiva y dije pero quién es yo no, no tengo un compromiso dije una cosa así dije no sé qué yo no puedo no, no se preocupe profesor bueno sí le voy a mandar un mensaje profe si usted me permite pedirle el consejo dónde conseguir los vinos uruguayos aquí porque a mí me gustan más los vinos uruguayos que los argentinos que yo pasé tiempo en Montevideo y no los encuentro entonces a lo mejor me tiene me podría dar un consejo por ese lado los vinos uruguayos los vinos uruguayos yo creo que por aquí en 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 por buena vista por aquí hacia abajo que hay una licorera por ahí me parece que yo vi una botella de algo alguna se puede conseguir yo te yo te aviso de alguna manera a través de de a través mío de Guasá exactamente sí ok profesor listo muchas gracias un abrazo un abrazo profe un abrazo Gracias.